y comentan mi bandido bienvenidos al nuevo canal chicos el día de hoy será un vídeo bastante bueno y bastante informativo ya que estaremos hablando con respecto a los posibles hackers chicos que están en el juego ahorita que la verdad la está cagando brother los hackers que supuestamente están lo que viene siendo agarrando autos y entrando a las casas y a lo loco brother y bueno chicos como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte al canal y dejarme tu poderoso like brother ya que es bastante importante ayudas mucho al canal y te mantienes activo y bueno chicos ahora sí y bueno chicos como ya saben actualmente hay muchos hackers lo que viene siendo la partida clasificatoria la verdad que la están cagando brother bastante brother así que garena tomó bastantes medidas en cuanto a esto como anti shit y muchas otras cosas más brother hay como están viendo en la imagen de media les muestro hay como pueden ver al parecer chicos por reportar lo que vienen siendo los hackers si vemos ahí una anomalía en el juego o unos trucos unos shit cualquier cosa podemos reportarlo y recibir lo que viene siendo está esto este orito o la verdad no sé si estarán arreglando u otras cosas más chicos pero actualmente he visto muchas imágenes por ahí en instagram en twitter en facebook en muchas otras cosas más me han enviado imágenes con respecto a esto que han reportado hackers y han visto ahí que le envían le envían como un mensajito aquí en el en el mensajito le llega como una bonificación de oro o ya sea otra cosa más chicos así que aprovechen esto chicos si ven un hacker por ahí repórtenlo creo que la mayoría que sabemos cómo reportarlo así que le dan ahí reportar lo denunciamos por hacker así que aprovechen esto chicos a ver si nos llegan unos diamáticos totalmente gratis o nos llega ahorita así que chicos este es un vídeo informativo bastante corto espero que les haya gustado así como ya saben aprovechen esto así que vamos a denunciar la de sus hackers para que no caguen más el juego bro y bueno chicos eso ha sido dos si les gustó el vídeo revienten ese botón de likes nos vemos la próxima chao y